En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Muy buenas amigos, buena noche, y estamos señores con las informaciones desde Nueva York para el mundo, su servidor Aracelis Carvajal, aquí usted se informa de los últimos acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos principalmente, y a propósito, señores, en Miami, el Banco de Reservas, bueno, Varga la Payola, recibió una distinción de instituciones internacionales como uno de los mejores bancos en América Latina, en América Latina y el Caribe, pero también en la República Dominicana. Iniciamos con esta información. Muchos dominicanos en los Estados Unidos aplauden la distinción al Banco Dominicano de parte de los famosos premios de la revista internacional Latin Infanas. Se trata del Ban Reservas, premiado como Banco del Año, entre cientos de instituciones financieras de América Latina y el Caribe, según esa organización, dicho Banco Dominicano, demostró excelencia en servicios minoristas, comerciales y de inversión, por sus logros en la gestión de negocios, su respaldo a los sectores productivos durante la pandemia y la innovación tecnológica en canales de servicios para los clientes. El anuncio de los bancos ganadores de la región se efectuó en Miami, donde la publicación indicó que los premios de este año se basan en los resultados publicados durante el periodo de elegibilidad del primero de julio del 2020 al 30 de junio del 2021. Cabe destacar que fueron dos nuevos galardones que las autoridades del Banco de Reservas recibieron y se suman a otros concedidos este año a dicha entidad financiera por publicaciones internacionales. Muchos están preocupados con lo que está pasando en la Cámara con la reforma migratoria prometida por el presidente Joe Biden. La realidad es que mientras el Senado espera la decisión de la parlamentaria Elizabeth McDonough, está sobre la mesa un plan B, una protección para indocumentados. Es un plan más ambicioso que les abriría el camino a la ciudadanía. Se trata de una protección o detención a la deportación o paroles para millones de personas, además de autorización de empleo en dos periodos de cinco años. Las deportaciones desde los Estados Unidos a la República Dominicana sigue en aumento. Estados Unidos deportó otros 46 dominicanos que cumplieron condenas en cárceles de esa nación por tráfico de drogas, asesinato, asalto, falsificación, fraude, violación y secuestro, entre otros delitos. El grupo integrado por 44 hombres y dos mujeres arribó al aeropuerto Las Américas en un avión comercial de Swicker, procedente de Miami, escoltado por agentes federales estadounidenses, que lo entregaron a oficiales de la Dirección General de Migración, la Policía, la DNCD, DNI y el J-2, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Autoportuaria y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil, CESAD, de la República Dominicana. Los asesores de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos aprobaron la vacuna de Pfizer-BioTet contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, y solo se espera la aprobación de la Agencia de Salud para comenzar la vacunación. La realidad es que hay preocupación en muchos padres que dicen estar desorientados y necesitan más información al respecto, aunque la mayoría no descartan vacunar a sus hijos de ser necesario. En Haití sigue aumentando la violencia y junto con esto la carencia o acceso de la población al agua, víveres, medicamentos, medios de higiene, entre otros. Muchos expertos han dicho que los precios de los principales artículos y el transporte siguen siendo un dolor de cabeza en ese país, pero lo peor es la violencia, el vandalismo, los secuestros y los hechos sangrientos que no tienen comparación. Los actos de violencia y el merodeo se hacen más frecuentes en la medida en que crece la desesperación en la gente, por lo que muchos llaman la atención de los organismos internacionales para que se unan y juntos busquen soluciones, que eso no se quede solo en intenciones, sino en realidades, porque la situación de Haití para nadie es un secreto que también afecta a la República Dominicana. Bueno, ya son tantas las quejas en referente a lo que está pasando en la frontera de República Dominicana con Haití. Ya ustedes han visto que la situación y la violencia, la ola de secuestros y todo esto que se está dando en el hermano país de Haití, no solamente hace efecto a la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ustedes han visto cómo han ido deportando haitianos precisamente porque están de manera ilegal. Sin embargo, señores, también en los Estados Unidos se le huyen a la violencia que se está dando en Haití, Estados Unidos, República Dominicana y otros países en el mundo. Yo soy Aracelis Carvajal, los espero mañana a esta misma hora. Tengo más informaciones en Buena Noche. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.